muy buenas a todos estamos aquí de nuevo en el vídeo blog de game to be free y hoy lo que vamos a hacer es hablar de un tema bastante interesante creo yo y es el tema de que justamente ahora me están comentando algo para algo por una cosa que está pasando y es la comunidad de los moba hasta qué punto es tan mala o tan buena o no se dice que del dotados y del rol realmente la comunidad es bastante mala muy 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 mala y decía abrizar que en el hero soft storm iba a intentar controlarla pero te puedes llegar a encontrar con situaciones un poco raras viendo el matchmaking que tiene y y es realmente desesperante vamos a empezar con los antiguos que es el dota 2 y el rol realmente yo he jugado los dos y me he encontrado situaciones de entrar a la partida sin hacer nada sin comprar ningún objeto aún que empiecen a insultar o a decirte barbaridades y la única respuesta que puede dar es coger y bloquearlo incluso lo puedes llegar a denunciar pero sabes sabes de sobra que no hacen nada contra ello con mucho te pueden llegar a bloquear durante un tiempo la cuenta vale o el chat es una medida pero disasoria pero la gente sigue flameando sigue haciendo barbaridades y comentándolo y bueno no no esa medida no soluciona para nada el problema que tiene después nos vamos al hero soft store y realmente esas cosas también pasan por desgracia o por buena aventuranza pasan lo que pasa es que abrizar aquí sí que mete mano y enseguida que lo ven si hay alguna borrada excesiva si que han baneado cuentas yo tengo constancia incluso de una no era de un conocido pero sí que era una persona que había agregado como amigo que le habían cogido y le habían bloqueado la cuenta básicamente porque lo tenía como amigo en el web y fijaos como son las cosas lo tenía como amigo en el web personajes de él y todo y bueno lo tenía como amigo entre comillas ya me entendéis y si cogieron y le habían bloqueado la cuenta y le habían borrado los personajes no creo que lo haya hecho él porque habían dos personajes nivel 100 que desaparecieron misteriosamente bueno entonces pizar sí que pone medidas pero son realmente bueno ayudar a estas medidas están funcionando o sigue pasando como como pasa en el lol o en el 2 a 2 en un principio hombre a mí si directamente me borrase en la bueno me eliminase en la cuenta debilizar perdería a unos cuantos juegos a los cuales les tengo mucho aprecio y me dolería o me jodería bastante mucho mucho entonces yo creo que sí que es una buena medida otra cosa es la medida del tema del matchmaking el problema que hay y ya no solamente digo giros si no te vas al lol o al dota 2 ya en competición de rango vale el tema de clasificatorias como se suele decir que en el lolo y en el dota 2 yo no he jugado no jugado competición bueno clasificatoria pero sí que he visto gente que realmente es bueno le cuesta carrera en la partida pero hoy es muy buena en su sentido pero según el grupo que te que te meta pues no puedes hacer nada yo he visto gente que no puede subir de rango básicamente porque en la mayoría de sus partidas se encuentra dos incluso tres personas afk no puede ser y claro contra esto pues no hay ninguna medida la gente se pone afk y ya está que es raro que te toque no yo he visto esta persona que le ha tocado muy asiduamente no puede ser no puede ser no puede ser que sea tan un plástico que te toque tan seguidamente o gente que realmente se dedique a trolear y bueno te ha tocado un troller que ayuda al enemigo contrario y no pasa nada en el sea mejor o peor si no te toca gente de menor rango o que no sabes cómo ha subido el rango y bueno va por experiencia claro tarde o temprano suben pero realmente no saben jugar o están acostumbrados a jugar como si fuese el dota 2 o el lol y es otro diferente y veis burradas de gente que el personaje no lo sabe pasa de ciertos objetivos no sigue la dinámica de nadie y si o si hace bastante daño en el juego yo justamente estaba hablando con la gente estaba preguntando que puedo hacer el vídeo blog y todo y me han dicho diciendo algo de esto no puede ser no puede ser que nos encontremos cosas tan tan plásticas somos level 40 y tenemos un personaje que ha liado que está con nosotros somos 3 nos ha tocado dos personas que no son si son si son level 40 están troleando y si son un level muy bajo no entiendo porque siendo 3 40 me pone el match making con gente realmente que está empezando a aprender a jugar ya no dicen que no sepa jugar si el nivel alto sí o sí había cosas que sí o sí debía de saberla bueno pues en esto claro aquí qué haces cómo puedes controlar esto si puedes arreglar matchmaking pero y si lo lea siempre puede decir que no sabe cómo funciona el juego y tú no le puedes exigir más hay alguna medida que se pueda emplear para corregir esto o realmente los nuevos van a ser algo tan corrupto algo tan desquiciante va a tener una comunidad tan desastre que sí o sí tendremos que convivir con ello me parece que es una comunidad bastante hiriente a mí me han llegado me han llegado a herir bastante porque han hecho comentarios realmente duros incluso a otras personas también yo empecé una partida y esto ha pasado en el giro empezó una partida en la liga de campeones y el compañero que yo por lo menos no sabía si realmente lo conocía palabras sexuales me ha dicho ojalá te murieras de cáncer no lo conocía lo conocía esto a mí vale digo y tú eres un retrasado no lo entiendo te conozco es una broma imagínate que es alguien que realmente tenga cáncer y le dices eso podemos hacer de alguna manera evitar este comportamiento siempre va a haber gente así pero hay alguna manera de poder recibir esto debe de haber alguna manera si no realmente estamos viendo que los mmo rpg bueno los mmo rpg o lo que sea tienen un gran problema y es la gente no es el juego es la gente realmente si nos comportamos así que yo creo que la gente se ve respaldada porque nadie le ve la cara nadie sabe quién es ni nada y se ve respaldada a poder insultar y a faltar respeto sin que haya ningún problema y es algo realmente grave muy grave y no creo que sea realmente conveniente que esté pasando bueno pues nada era esto lo que quería hacer era esta reflexión pequeña reflexión de los moba y de la gente que realmente me parece que ya no es un problema de los juegos y no es un problema de la gente y que realmente llamémosle niño rato ya o llamémosle como queramos pero realmente es una sociedad que le falta mínimo mínimo dignidad honestidad y comportamiento yo creo que todo esto les falta sí o sí puedes estar aprendiendo a jugar y puedes decirlo oye te pueden preguntar y no contestar y decir vale muy bien pero no nunca falta respeto y esto no no y esto no lo podemos echar la culpa a los juegos se tenemos que echar a las personas que hay de ahí de las y cómo evitar esto es imposible hay veces y algún día se llegará a plantear que hay gente que no debería tener un ordenador o poder jugar a estos juegos y finalmente será esto lo que a lo que se llegue a optar porque ya nos llegamos a a cosas tan escandalosas como gente que hace swatting como el chaval este de 13 años que por culpa del minecraft te ha hecho swatting a otro estamos hablando que al final están poniendo dinero cosas del gobierno de la sociedad para perjudicar a otra persona se está yendo de las manos el tema de estar ocultos detrás en la pantalla creemos que somos realmente invencibles o no se van a dar cuenta al final se tendrán que poner o plantear que la libertad de expresión pues de alguna manera no se puede plantear por estos hechos y se tenga que controlar redes sociales juegos etcétera todo esto espero que lo llegues a entender que lo llegáis a mirar y decirme vuestra opinión realmente es algo que estamos al principio estamos al principio de estos temas porque cinco años en esta sociedad no son nada pero las otras generaciones que vienen de atlas puede llegar a ser peor ya lo vemos con gente que decidimos que nos gobierne pero esto pasa lo mismo pensarlo decirme qué soluciones puede haber o qué es lo que nos espera en un futuro pues nada espero que os haya gustado esta pequeña reflexión de MOBA etcétera aunque son todos los juegos multi online multiplayer online y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós y y y y y y y y